Un poquito de golpe ahí, el sol está en la casa tío, mi hombre es que el sol está en la casa. Ha jugado en la sección, el pájaro sin pulverme y desigreen, no es poca daven del ser dos mágeneos, en las piñeras que gantean una de insatisfacción. Llega el lunes, tan tances y acumulador no me desperté, y saliendo el café desde el Mazor, un exa-munte, un sol insoluble en ese vingido mar, del montón de la me aburre. En vez de esto sí, veros en los huevos sí, veros para dejaros en cueros,列os puesto caros, aquí con gaspilas y lo lanzando es un fallo, el de algo más que se pretende debe ser el sueño. El amor es bonito hasta que deja de serlo, la calle espera ya que cumpla en cosas, y al pasar a la maldata y con un pelo poderlo no, sabemos que no somos sí, de donde venimos cosas demás irán fluyendo, ya venga los colombo y necesita seresa, tú no has de alabanza porque no puedes asfilar a una, el pobre ya le el rico, el rico ya le pobre y usted te respeta esa mierda no la bola así, no te voy a hacer para la que verás que se enacuara mientras tanto, el niño cometer todo del plato, infibitizado y infarto, y el mío mismo, que ofrecemos a enirana por tener tu contacto, A mi siempre soy un party, ya se ve que por ti Son que abuchan con las quemadas al sur del norte Aparentemente, ven, 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 ven Si te has ido muy paraíso, tú crees ¿A qué más cante que papá por infiela? Vamos, crecieron por las nubes como todos La casa es solar, me cumplo en un portal Antes cambiábamos cromos, ahora niños Vamos, ya no, sí, pa' ver, sácame Lo que no se queme, no se que quede La de mi mañana y me nací en el party Yo soy un party porque para tu muerte somos España 2-0-0-9, no le pude ahora Yo quiero vivir, a los domos, lo vi, sé ¡Suscribete!